Hoy, espérate, te busqué, me hizo falta estar contigo aquí Sé rozar tu mirada Hoy te pensé, te extrañé Añoré sentir tu mano sobre mi piel Y mi alma Tú viajando por la adversidad Yo volando sin poder asimilar que detrás de cada límite estoy Hoy, sin querer, te miré Vi tu foto y me transporté Al calor de tus besos Y te acaricié Te tomé, te llené Paso a paso cada espacio Pude esquivar La contrariedad Tu alma sabe Mientras viajas por tu adversidad Mientras vuelo Sin poder asegurar que a pesar de cada límite Estoy siempre seguro que más allá de toda lógica Salgo a toda reconciliación Y detrás de cada límite Estoy Estoy Hoy 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 Desperate Te busqué Me hizo falta estar contigo Hoy 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 Gracias por ver el video